Hicimos el 13º certamen de Pirán Baila en Zamba, muy bien, muy lindo, dos días, dos noches, mejor dicho, largas, con mucha danza, con muchas visitas, pero realmente muy contentos porque muy bien la respuesta de la gente. ¿Visitas de dónde recibieron? De Mar del Plata, varias agrupaciones, de Valcarce, de Madariaga, de Lavalle, de Tres Arroyos, y seguramente me estaré olvidando de Batán. Diez agrupaciones completas y después algunos particulares, una pareja de Lavallol. En realidad, bien, teniendo en cuenta por ahí, la gente de Pirán dice que no se vieron tantos micros como otros años, y es verdad. Por ahí hoy los costos de traslado son muy altos y la gente se traslada más en combi o en autos particulares, porque les resulta más económico. Pero es una cantidad importante para el momento que se vive, es una cantidad importante. Regina, ¿alrededor de cuántos artistas hubo? Y más o menos 350 bailarinas. No, no, la cantidad es importante. Hay un certamen que hace dos años se empezó a realizar en la misma fecha en Tandil, el que, por supuesto, concentra también la gente de Tandil, que antes venía para Pirán. Pero, en general, estamos muy satisfechos con los resultados. ¿Y la gente local cómo acompañó? Y la gente local le cuesta un poquito. El fin de semana anterior le habíamos festejado los 25 años, y por ahí, ahí estuvo la gente, viendo los bailarines locales. La gente de Pirán le cuesta el tema del certamen, no obstante, todos ya lo conocen. Este año pasó una cosa que por ahí a mí me llamó la atención. Vino un stand de Pinchas Gauchas, se llama gente de San Fernando, que vende todo lo que precisa un bailarín, desde lo más caro hasta lo más económico, y que va a los grandes certámenes. Nunca había venido a Pirán y este año vino a Pirán. Se quedaron los dos días, el segundo día me comentaba el hombre que le había encantado el certamen, y me dice que Pirán está muy preparado para recibir a la gente. Lo habían atendido muy bien en el natatorio, en las duchas, que está muy preparado y que él lo va a difundir. Quiere decir, entonces, que la gente de Pirán sí está consustanciada con el certamen. Por ahí no concurre, pero sí presta su apoyo, que es importante. Regina, y en cuanto a los artistas locales, ¿cómo se desempeñeron? No, los artistas locales no actúan. No, 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 lo que es la agrupación. Sí, la agrupación no actúa. No, no, los anfitriones no, porque no sería justo que compitan. Los organizadores en ningún caso participan. Por eso justamente el domingo anterior habían hecho todas sus presentaciones, pero el anfitrión lo que tiene que hacer es recibir y atender a los que nos visitan. Bien, y lo que es el aniversario de la agrupación, ¿cómo estuvo? ¿Cómo se desarrolló eso? Estuvo muy lindo. Es que no fueron. Estuvo muy lindo. Era una noche fría también, pero mucha gente, muchos bailarines de otras épocas que han pasado a lo largo de 25 años y que aún ocurrieron y que después bailaron. Realmente estuvo muy, muy lindo. Y ahora se viene en noviembre un nuevo, el Precosquín. Claro, eso ya es otra cosa que no tiene que ver con Centenario, si conmigo, este 14 y 15 de noviembre, si Dios quiere, vamos a hacer el selectivo del Precosquín 2016, que bueno, ya más adelante te estaré contando.